¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy vamos gente con la parte número 3 del DLC de Red Dead Redemption Undead Nightmare Estamos aquí jugando en la plataforma de Xbox 360 Y nada gente, preparados para pasar un poquito de miedo y para volver a la acción Yo creo que sigo en el bueno y viejo de John Marston Recordamos en la parte anterior, bueno pues estábamos aquí en la ciudad de Blackwater Y parece ser, mira un viejo de munición y por aquí, bien bueno saberlo ¿no? Y gente, recordad que en la parte anterior pues llegamos aquí a la ciudad Y descubrimos pues que efectivamente que hay un apocalipsis zombie tío Así que tuvimos que ir aquí al cementerio de Blackwater Lo purificamos y bueno pues encontramos más supervivientes por ahí Pero parece ser que ahora tenemos que ir a hacerle una visita a nuestro viejo amigo Seth Que se encuentra aquí en esta zona del mapa ¿vale? Así que he marcado ya el camino para ir para allá A ver que nos depara, pues eso, el vídeo de hoy ¿no? A ver si nos encontramos muchos zombies Y nos resulta difícil, fácil, no lo sabemos todavía Pero bueno hay que ponerle solución a esto Porque joder han aparecido zombies de la nada tío Y nosotros aquí parados O sea, por favor haz algo John Marston Así que nada, nos vamos de camino para allá Vámonos Y bueno dejadme que también nos diga que han aparecido aquí unas pequeños iconos El origen del conservacionismo Son como misiones secundarias ¿vale? Y otra decena para dos Y luego aquí hay otra misión también principal Pero de momento vamos a ir a visitar a nuestro amigo Seth Que se encuentra en esa zona de ahí en el mapa marcada Así que vamos a ir para allá No sé si habrá zombies también rollo por aquí Por en medio de los caminos No tengo ni idea la verdad Pero bueno Puedes ver el estado actual de una ciudad en el mapa del menú de pausa Vosotros a la vez en cuando Bueno pues en una ciudad necesitas tu ayuda Vale, sí, bueno Es este icono Perdón por intentando Interrupción Es este icono de aquí Como veis ahora Blackwater es segura ¿vale? No quiere decir que no haya zombies Pero se puede ir más tranquilo Se puede ir más relajado Y se puede dormir allí ¿vale? Para descansar Así que pues Ah vale Pues sí que hay zombies Sí tío Por el medio del Por el medio de la nada Hay zombies tío No Más malo que no quería Wow Nada pues vamos a ver la misión de hoy ¿no? Del vídeo de hoy Vamos a ver Puta es que no tengo el otro caballo tío Que corría más Era más mejor tío Y no tenemos nada en el equipo Caballo Ah bueno este es el caballo de guerra Ah mira llevamos la bandolera Ah esto es para La Duplica la munición Vale Y no tenemos nada de varios O sea no tenemos ni medicinas Ni mierdas Ni nada tío Hostia Se está quemando el puente este bro Dixon Crossing Se han ido ciudades en las que no has estado Tu mapa del territorio Vale esto es Eso sí va a decir Steve landing Habla con el superviviente A ver cómo puedes ayudar De momento no lo vamos a Hacer ahora Está siendo atacada Para poder dormir aquí Con la capacidad Tendrá que dar a los supervivientes Y reducir la presencia De los no muertos Vale esto de momento Ya digo son seguramente Cosas como más secundarias Así que Lo vamos a dejar Vale vamos a Omitirlo Vamos a pasar de ello Ya volveremos Más adelante Nos preocupéis De momento en el video de hoy Me quiero centrar En la misión principal Oh tío Por aquí Cazamos al Bordo Al jabalí ese ¿Os acordáis? El jabalí ese Tío Así que gracias No lo vamos a supervivientes Tendremos el gusto Vale esto Con mano munición No lo vamos a supervivientes Hacer ese viaje rápido Vale Está bien saberlo Pero ya digo De momento Nosotros nos centramos En lo nuestro Lo principal Así que hemos llegado ya Estamos aquí ya What the fuck tío Que cojones Está jugando a las cartas Bueno esto ya es un zombie De por si Me la cara tiene macho Vaya tela ¿Qué cojones? Está jugando a las putas cartas Con un zombie Madre del amor hermoso Tío Yo flipo tío Si esto lo puteo tío En el original En el juego original No sé si lo llegó a matar Incluso creo que sí Bueno no lo sé No Que no es nada bro Está jugando al póker Déjalo tío Con Blackjack Esto no es nada nuevo No se tío Get him Puto caso Get him Get him Get him Moses Looks like your dog Has lost his bite Seth Now what the hell Is going on The dead Arisen And a virulent Plague Is Turning people Into flesh Eating Crazy No sé tío Tú sabrás No sé tío Pero por qué Pero por qué Por qué Por qué Por qué Por qué no Por qué no Por qué no Porque no es natural Who made you mother nature And mother superior All at the same time Who made you John Marston Same as made me Same as made Moses Is there a cure These things tend to Fade away Now if you want to get rid of it You should go clear the graveyard Either that or stop worrying And become one of them Now if you excuse us We got good times to remember Happy times Okay See you soon then Seth Ahí va Madre mía Tío Este tío está piradísimo Pero de la cabeza Despeja tres cementerios De new Austin Vale Bien gente Pues ahora tenemos Que ir aquí Hay que despejar Tres cementerios Como bien nos han indicado Que son estos tres de aquí Vale Obviamente son Veis Así se llama la misión Vuelve a tu agujero Amigo Vamos a por el primero Vámonos para allá Y hay que despejarlos Ok Pues nada Vámonos No sé cuánto durará El vídeo de hoy La verdad es que son misiones Obviamente Creo Creo que eran Un total de seis misiones Seis o siete Creo Creo que eran seis Y obviamente Son muchísimas menos Que Se va en la boca gente Hostia Que cojones Es eso tío Lol Lol Eso es un puto toro Tío Me cago en la leche Bro Como os decía Ahora vamos a pasar De esos eventos Lo que os decía Son muchas misiones Menos Evidentemente Que el juego principal Pero son más largas Por contra ¿Vale? Recordad que algunas misiones Del juego principal Me duraban seis o siete minutos Y aquí llevamos ya ocho ¿Vale? Y por así decirlo Aún no hemos empezado la misión O sea La hemos empezado Pero bueno Vosotros me entendéis ¿No? Llevamos muy poquito Vale Lo que veo los animales Son como también Algunos diferentes Son lobos Pero Es como que también Están mutados Tío Me recuerda Al juego de los Simpsons El de Hit and Run La parte final Es que tampoco quiero Hacer mucho spoiler Tío Pero bueno Esta es la estación De empezar o continuar Muy bien No vamos a pasar de ello Ahora ¿Este es el ranch? Vale De momento gente Ya digo Eso lo vamos a hacer luego ¿Vale? Porque luego tendremos Que completar También completaremos Obviamente El cien por cien Juego con O sea Del DLC Con los logros Pero de momento Vamos a pasar de ello Vamos a ir a por El meollo de la cuestión Que son los cementerios Por lo que veo Joder Están lejos Me cago en la leche Encima no llevo el Bueno Este es el cabello de guerra Pero este no es el bueno Creo El mestizo húngaro Era el favorito Tío O el kentuki Ese como se llamase Este se cansa Tarda muy rápido Tío Y tarda mucho más En recuperarse Como veis De la resistencia La fatiga ¿Dónde es? ¿Es en armadillo? Ah bueno Es más o menos No llega a ser armadillo Armadillo Pero Más o menos Si No Eso parece Joder Que me caigo Hostia Hostia bro Hostia Hostia bro Si nos caemos Venga ya estaremos cerca ¿No? Hay tres Vale Vamos a hacer ahora El primero Hay un total De troa Se han añadido ciudades De las que no ha estado Tu mapa Vale Como veis Si se nos van añadiendo aquí Hostia Estos son No me nuevo Estado desconocido Claro Entonces habrá que hacerlo Luego Que guapo Me cago en la leche Que guapo Que está esto Es que hasta el puto DLC Está tremendo Macho Es que está brutal Me cago en la leche Bro Estamos llegando ya Al primer cementerio Si Es aquí Vale La iglesia de Coch Que mala Vale Vamos a ponernos la antorcha Aquí hay que andarse con ojo Porque imagino que también aparecerán Zombies Vale Haremos quemar el primero Temamos aquí el segundo Hay que hacerlo rápido Ya digo Me gusta hacer las cosas estas rápidas Por si aparecen zombies Como no tenemos Tampoco munición Tanta munición Ni Ni tanta ¿Veis? Como vienen ya por ahí Ya vienen por ahí Los cabrones No tenemos tanta munición ¿Vale? Vamos a ir haciendo así ya Ahí estamos Y ahora habrá que despejar El campamento ¿No? Hostia Bro 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 Casi me revienta Tío Ah Socorro Pam Vale Perfecto Perfectísimo Vienes más por ahí Kir con ojo Mierda Yo no me lo he cargado Por eso digo gente Que hay que cuidar mucho La munición Hostia Este tú Estaba rápido Cabrón Ven aquí bro Pam Ahí estamos Hay más por allí Vaya Que dos tienen Hostia Tú 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 No Vete capo Eh Bro 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 Que me da Que me da Vale Menos mal Hostia Chaval Cabrón Pam Hay que ir Prácticamente A A baja por tiro Alma Horlick Murió sola a los 65 La verdad Nos hará libre Hostia Tío Eh Eh Amigo Adiós 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 Amigo Eh Es que no Me cago en todo Tío No Recárgate Date de mierda Lol Lol Vale Por lo menos Me llevo a tres Buenísima esa Vale vamos Dejadme 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 Vivir Dejadme respirar Bros Oh my Come Vale Y este Ol Lol Lol Chaval Dios Una vez tendré la oportunidad De ejecutar Un pochal de Y Lol 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 Tira con la cabeza Dios Hostia Chaval Hotchchapel Purificado Ahí estamos Vale Primer cementerio Purificado Perfecto Vale Lo que si que vamos a hacer Gente Se que puede ser Un poquito coñazo Pero vamos a saquear Obviamente Los cuerpos Porque Como digo No abundan Para nada Las municiones En este juego Así que Hay que Racanear Todo lo que se pueda Y más Vale Vale Ya hemos purificado Lo que viene a ser Este cementerio Así que Perfecto Hay más por ahí Aquí hay otro Por lo que veo Vale Bien Hemos cogido aquí Munición Lo cual es bien Tenemos tres armas Vale Vamos a ir en nuestro caballito Ven aquí amigo Ven aquí que tengo miedo No me dejes solo Solo tío Vale Y ahora vamos a marcar En el mapa El siguiente cementerio Que sería este de aquí De Ridgewood Farm Vale Así que vámonos Para allá Vamos a salir De este cementerio Wow Hemos sobrevido Joder Ha ido una Y nos ha lanzado Al cabrón Aquí lo que me da miedo Es que no tenemos Medicinas Vale No tenemos medicina Entonces es jodido Porque Claro Te pueden atacar Ahí de una Y joder Y dices Me cago en todo Tío Me cago en todo ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ir con ojo Con cuidadillo Joder Este armadillo Como está armadillo Tío Está en la mierda Armadillo Madre mía Hermano Nos vamos aquí Unos días Sin jugar Al Red Redemption Y fijaos En lo que se convierte El mapeado La verdad es que el mapa Mola mucho Me encanta Perdona Si soy un poco pesado Pero es que O sea Está brutal Así rollo del ambiente Como verdoso Así de un apocalipsis zombie La verdad es que está Increíble Se nos marca aquí el monitor Hostia Tú te lo callas por aquí Que nos Quitan ahí el camino Tío Podría hacer corte Para llegar al nuevo cementerio Pero bueno Prefiero que veáis todo Ya que Obviamente Pues al ser Delecesta También está un poco Cambiado el mapa Quizá Hombre Lo que es el Las infraestructuras El terreno Está igual Pero bueno Si que por ejemplo Pues cambia un poco La ambientación Y demás Así que por eso me gusta Vale Es aquí ¿No? Si Es aquí Así que nos bajamos Nos ponemos La antorcha La antorcha humana Y a ver Donde tenemos Eh, eh, eh Tenemos que quemar Esta taus Vale Antes de que Nos empiecen a venir Mil zombies Hostia Corre Corre Tío Vamos a quemar Todos los ataúdes De momento Aquí tenemos Otro más Hostia Que viene Tú, 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 tú Que está viniendo Por ahí Está viniendo Bro Y se pone a llover Y el tío sigue Con la antorcha Encendida Y eso no me lo explico Tío Corre Corre Que vienen Ahí está Vale Este era el último Y ahora habrá que despejar La zona Imagino Hostia Que vienen Los que vienen No Dejadme vivir Pam 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 Ahí está Tiracos Muerte por A tiro Vamos a tiro Por muerte Tío Hay que ir así Vale Ahí viene otra Pam Para unos queda Bastante de ataque Ahí Tirar con la cabeza Que te has llevado Hostia 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 Tú Joder Están a muerto Tío Ahora sí Perfecto Simón Que viene Que viene Tío Hola Este es un gordito Mira mira Este viene a cargar Tú Vale Le aseguramos Con dos Por si acaso Vale Otro que cae Hola tú Te cago en todo Que viene aquí Una de estas De las jodidas De estas son las Que son a toda leche Tú Hostia 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 Que la cosa Se está poniendo fea No Toma Tira con la cabeza Toma Ahí Espera Pero está caída A ver Pete Turner Prometido a Señorita Alma Por chiqui No sé Que ha asesinado Un golpe en la cabeza What the fuck No Hazme vivir Toma Hostia Que no me queda La talla Tirador de zombies Uno Toma ya Chaval En tu bolsa Tienes tu medicina Uy Hostia Que guapo Hot fillus Rest purificado Vale Segundo cementerio Perfecto Gente Chocar esos cinco Llevamos Wow Casi 19 minutazos Ya eh Poca broma Vale pues Hemos conseguido Pero dejadme que eche A ver Tabaco de mascar Esto es para Recargar la barra De That eye Ok Y dejadme que también Que eche un vistazo En no Atuendo No en diario Porque Ahí está Ya no se nos ha desbloqueado La opción de Tirador de zombies Mata a 10 zombies Con tiros en la cabeza Consecutivamente Recompensa Munición Y objeto De That eye Vale bueno Esto de momento Ya digo Lo vamos a A omitir Vale Porque eso también Lo dejaré Para vídeos aparte Seguramente O igual lo hago en directo Y luego lo resubo No se como lo haré En tiquitiquitiqu Vamos a Oye Cuidado Ah no Coño Mira que otro zombie Me he cagao eh Jurado que me he cagao Tío No me metas esos sustos Caballo Vale Recogemos munición Perfecto Ahí están Ah coño Que me he dejado Bueno De igual Vale No pasa nada Vamos a ir a por el Tercer cementerio Que se encuentra aquí Para Completar ya Todos los cementerios Los tres Que nos había dicho El capullo del set ese Que yo creo que nos trolee Nos vacila Como quiere tío Sinceramente Te lo digo Hermano Y de momento No va mal la cosa Vale Parece que Bueno No está yendo mal Del todo De momento No nos han Creado así Grandes problemas Esperemos a ver En este cementerio Esta es la La granja De Ritzform Vale Que también Está asidiada Tío De puros zombies Bro Cuando no son zombies Son Enemigos Cuando no son enemigos Son Ratas Tío Venir por aquí Eh mira Este es un superviviente Bro Como nosotros Vale Tenemos que venir por aquí ¿Quién coño está disparando tío? A mí Hola Son años de las que no has estado A tu mapa del territorio Nueva zona supongo Gazurich Vale Ok A ver como sigue Blackwater Sigue segura Vale Para ver así más o menos el tiempo ¿No? Que tardan en Como Joderse una ciudad De la otra De zombies y demás Pero bueno Parece que va guay Así que perfecto Y estamos llegando ya Hemos llegado a Tumbleweed Que el cementerio Es esto de aquí Hermano Me lo he pasado bro Vale Vamos a ponernos la antorcha Y a ver donde se encuentra La tumba que tenemos Que El ataúd Mejor dicho Aquí está Perfecto Vale Ahí hay otro Cuidadito Que empiezan a aparecer ya aquí Los viejos amigos Ya se empiezan a poner nerviosos Y me empiezan a poner nervioso A mí también Hostia tío Corre Corre bro Corre hermano Corre Vale Hostia Corre 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 Que se ponen nerviosos Ahí estamos Siguiente tumba Y me queda una Ahí está Este ataúd me queda Me da por llamarlos tumbas Bueno si Tumba ataúd Realmente no Hombre No es lo mismo Pero bueno Vale Cuidadito Parar Parar quietos bro Caos quietos Caos quietecitos Caos quietecitos Chicos Otra más Venga ahí Toma Tira algo que te llevas en la bolsa Otra más Bro Bro Date quieto bro No quieras hacer eso Hazme caso Así recargamos También la barra Del de Adai No Ese no Ahora sí Ya Tú 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 Que vienen Ostras chaval Ala 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 Que viene esta Tú también No 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 Menos mal Pero Menos mal Pero Cada vez como veis Son más zombies Como veis Por ahí no vienen No No por ahí no vienen Joder es que parece La El exorcista Tío Me he cagado Me he cagado Hala Que también disparan cosas Eso es nuevo bro Zombies repulsión Andan Players Tóxicos Mis amigos Para que no dañen Tu Gua 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 Bro Bro Los Warden Flans Son los peores Con todo el respeto Hostia Jimmy Shine Murió de un tiro Pues ahora vas a morir De otro amigo Chistaco Recarguemos la barra Recarga Recarga cabrón Recarga Recarga municiones Hostia chaval La cosa se está terciando fea Vale bien Locos Que vienen Que vienen más bro Ahí estamos Ahí está Recarga bro Vale perfecto Y ese Ah vale Ese es el El que has El que se ha levantado Vale Buenísima gente De lujo Cementerio de Tumbleweed Purificado Ahí estamos Ahí está gente 25 minutitos Prácticamente Llevamos de vídeo Vamos a saquear Obviamente Porque si no Nos quedamos aquí Sin munición Lo que se dice A ser bien pronto ¿Sabes? Vuelve con sed A the old bitches Place Vale Ahora tenemos ya que Volver con sed Una vez que ya hemos Que ya hemos purificado Los tres cementerios Vale Eso si estamos recogiendo No es el que Ah vale Porque digo No me está apareciendo Nada En las estas De recoger Cosillas Munición de revolver Tacatam Perfecto Aquí tenemos más Así que Vamos a recogerlo Ya digo Esto Quizás hace un pelín pesado Pero necesario ¿Vale? Para ir avanzando Porque como he dicho No hay armerías Al menos De momento Que yo sepa Así que Le he echado ahí Un este Un al micro Tío Le he escupido Vale pues Vamos a llamar A nuestro Queridísimo Corcel Ya estás tardando Tío No me dejes Tirar un apocalipsis Zombie Oye ¿Quieres venir bro? Eh ¿Quieres venir amigo? Oye tío ¿Pero por qué no vienes? Hermano ¿Quieres venir hermano? Joder Que pesa Alala ¿Qué le ha pasado? Me ha puesto nervioso Tío Vale ahora tenemos Que volver A tomar por culo Del mapa Aquí vuelve a tu agujeros Amigo A donde está Seth Así que Vámonos para allá No voy a hacer cortes ¿Vale? Podría hacerlo Diréis Es absurdo Que no hagas cortes Nos vas a hacer tragar Este viaje Lo quiero hacer gente Porque no sé Si aparecerá algo En el camino Algo que tengamos que ver O algún evento aleatorio Así que Por eso no hago cortes Y el que lo quiera adelantar Pues Libre es de adelantarlo ¿Vale? Pero yo de momento Quiero Dejarlo todo Por si acaso Así que nada Gente Vámonos Venimos por aquí Estamos a tomar por culo Eso sí que es verdad Estamos bien lejos Tío Estamos Estamos lejos Las cosas como sean Pero no pasa nada Todas estas zonas Supongo que habrá luego Que purificarlas Y demás ¿Veis? Daño Nada de zombie ¿Vale? Pero bueno Vamos a pasar Vamos a pasar Llegamos ahí tres armas Por lo que veo de momento ¿No? Sí De momento De momento con la revolver Va bien Porque carga rápido A punto guay Así que De momento No me Supone más Problemilla ¿Vale? No supone ningún Disgusto Así que Vámonos Vale Recargamos Ahí está Recargamos Resistencia Vale También tenemos tabaco De mascar Por si acaso La cosa se pusiese fea Ya sabéis que Recarga Completamente La barra de dad Aunque decir Que esta vez Se recarga más rápido Que en el juego Principal ¿Vale? Bastante Bastante más rápido De hecho Así que Pues perfecto Perfectísimus Perfectus Maximus Tío Me da pena Mientras os voy aquí Contando mi vida Me da pena Bueno voy a mover esto Pese a que se apaga el monitor Ahí está Me da pena Tío Que no haya podido Completar Todos los logros De Red Redemption Los que son del multijugador Y el online Pero Aparta zombie Aparta Pero Ya digo Que Ya digo gente Que no No lo No lo he hecho Porque Me resulta Imposible Vale O sea No puedo Encontrar Para ciertos logros A gente Y es Que es Prácticamente Es imposible Ya digo Que no hay nada Imposible Porque al final Quizá De una chiripa Lo puedes hacer Pero Joder Hermano Me llevaría No sé cuánto tiempo ¿Sabes? Pues os subo Los logros Que están a mi alcance Como han sido Por ejemplo Todos los de la historia Principal Del Red Redemption 1 Y bueno Los que son Hice uno online Porque me lo compré Aposta al online Para O sea El gol Para poder jugar al online Y ver si Se podían conseguir Pero me di cuenta Enseguida que no Gente además Bueno ya sabéis Como son los juegos De Rockstar Para el online Hay millones de personas Aunque sea 2022 Y la gente se siga Metiendo Obviamente No habría tanto Evidentemente Pero es lógico Como cuando salió el juego Pero seguía habiendo gente Y lo único Pues eso Se dedican muchos A joderte A matarte Sin ningún sentido Entonces Es como que no puedes Llegar a jugar ¿Sabes? No es algo que dependa De ti directamente Por lo tanto Pues bueno De momento Estamos llegando ya ¿Cuánto nos queda? Tío Vale Ya nos queda Un momento Hay un zombie por ahí Uy Hostia Menuda plaga Hay aquí de zombies ¿No hermano? Joder Y decía yo Que si no había Por los caminos Por supuesto que hay Tío Madre mía Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Esto es el rancho McFarlane Creo ¿No? Da pena verlo Verlo así Tío Mi lugar Mi lugar ¿Cómo estará La Bonnie McFarlane Tío Esa es su casa Luego esas cosas Las haremos ¿Vale? También seguramente Digo yo Si es para completar 100% Si no No Si no Que le den por saco Tío Si no ¿Para qué? ¿Para qué me lo pone? Si no Tío Ahí estamos Continuamos Ya estamos casi llegando Llegamos media horita ¿Vale? Este capítulo Ha sido Bastante larguete Más que el anterior Y que el primero Obviamente Pero bueno Es más bien por las distancias Y lo que se tarda ¿Vale? Ya estamos Llegando En verdad Ya no nos queda mucho Vamos Vamos Hostia Aquí hay más Aquí hay más Mira ¿Tirarán al caballo Los estos? Es por aquí arriba Vale ¿Tirarán al caballo Los zombies o no? Tengo curiosidad La verdad No tengo ni idea Si te quedas para Imagino que sí Que te tirarán a ti O tirarán Morderán al caballo Y imaginas que el caballo Se vuelve zombie Tío Guau Que cojones Tío ¿Qué me ha pasado? Empiezan a salir ahí Tres colas Ocho patas Empieza ahí Madre mía Tío Vale Ya estamos Gente Hostia ¿Qué cojones? What the fuck Se ha montado Aquí una verbena El amigo Un violinista Mira Un ojo de cristal Bueno Sí de cristal Claro que sí Un ojo por ahí Tirado Está bailando Madre mía Esta es la solución A los zombies No tengo el gusto Señora Igual la he visto Pero No sé Es que parece un puto Zombie Bien que viene Es que es un nonsensio Ese asombroso Ful ¿Qué está pasando? El mundo se vuelve a John Marston Y el movimiento Con él ¡Woohoo! El día sigue la noche Y el odio Se sigue la noche Se sigue la noche ¿De acuerdo? Te pedistelo, Seth Estás cansando John Marston O prepara a reunir a Moses Y el resto de estos freaks ¿Estás constipado, John? Te ves muy angry Te vas constipado Cuando te ves muy angry ¡Sí, te ves! Te estoy warnando, Seth Te estoy warnando, Seth Te estoy warnando No juegas con los malditos, Seth No chases el tránsito No gastes tu tiempo Busca el tránsito Y descubre solo un glasso ¡Glasso! Bueno, warn Todo lo que quieras, cabrón Se lo ha comido, tío Se lo ha tragado, tío Con un par de pelotas Bueno Eso es un lago de mi mente ¿Por qué no pensé sobre eso antes? Porque no estés tan tan Hey, John Bueno, ¿cómo estás? ¿Te gustaría beber? Ahora le echa la culpa a los mexicanos, tío ¿No vamos pa' México o qué, tío? Pues eso parece, ¿no? Yo estoy ahí con la banda ¿Te imaginas que tiene copyright esto, tío? Oye, pues ¿Por qué no? Es una buena melodía, ¿no? Vale, gente Pues ahora sí Hemos completado Otra misioncilla Más vamos a dejar ahí a Seth Con sus cosillas Misiones completadas Fíjate, sale una O sea, es como que no me la actualiza Pero bueno, no sé por qué realmente Llevamos un 18% Del DLC completado Hemos completado otra misión, gente Así que En la próxima parte Iremos seguramente A por esta misión de aquí Supongo Para que se desbloquee Imagino Así que nada Espero que os haya gustado esta parte Casi 35 minutitos de vídeo No está nada mal Son misiones más largas También es verdad Así que nada Espero que os haya gustado Si es así que dejéis un buen like Que me comentéis aquí abajo Que os ha parecido Cualquier cosilla Queja, sugerencia Reclamación Lo que os dé la gana Y ahora sí, gente No olvidéis de suscribiros Y activar la campanita Un servidor se despide Y nos vemos con más vídeos Chao